No me va a dar tiempo a lavar el patio porque mi marido y yo tenemos que salir en un rato. Vamos a ir a la casa de mi jastra, o sea, de la hija de mi marido, que ya nos espera. Y ya veo que se va a quedar para mañana la terraza, o sea, el patio. ¡Qué oscuro está! Ah, vale. Bueno, chicas, ya salimos de casa un rato. Está muy oscuro, no vamos a poder ver bien. Ahorita cuando tenía el albano puesto, lo que me dio deseo de irme a acostar con el frito que hacía. Pues no, ya me pabilé y... ¡A la calle! Ok, ya no vamos a ir directamente a la casa de mi jastra. Vamos a Carrefour. Allí vamos a cenar algo, a picar algo, a tomar algo, lo que sea. Pues, seguimos. Ahí vamos a cenar algo. All the way Oh, what fun it is to ride Then one horse, open sleigh Estuvimos ayer aquí en Carrefour Ah, aquí estoy con mi esposito Vamos a disfrutar un poquito Casi no salimos para abajo Salimos para trabajar Así que, al ataque De abajo que tiene que verse bonito Eh? Ayer estuvimos por aquí Y hoy también Hoy es domingo, están todas las tiendas abiertas Solo en el mes de diciembre Porque cuando no es el mes de diciembre Aquí cierran de lunes a sábado Y el domingo no abren las plazas comerciales Pero donde, estoy aquí al lado donde trabaja mi hija inclusive En esta tienda que está al frente Compramos A ver si recuerdan Miren, en esta tienda compramos Y mi hija trabaja allá atrás Miren, ahí, está cerrada ¿La ven? Ay Dios Ahora están pasando Ahora Miren, está cerrada la tienda Porque hoy es domingo Y la dejamos en casa La dejamos en casa La dejamos en casa ahora Ella La invitamos para acá El Papa relajando Que si quiere conocer el baricentro donde ella trabaja ¡Ay, santo! Ay, santo Acabamos de llegar y les muestro las luces de mi barrio Que no se las había podido mostrar Porque yo salgo poco de noche Y no se aprecian Pero son verdes Mirenla ahí Son verdes con blanco Esas son las luces que están en toda la calle De mi barrio Completo El árbol está allí adelante Y estas son las luces de aquí Y estamos llegando ahora Son las nueve de la noche Y nada Eh Hasta mañana Y que duerman rico Buenos días mis amores Por aquí las siete de la mañana en Puerto Me voy a trabajar Pero primero me voy a hacer mi desayunito Antes de irme Voy a preparar la coladora Ahora vamos allí a la cocina A prepararme mi pancito Hoy la he levantado temprano Para que vengan conmigo a trabajar Ay dios mio Voy a prepararme mi pancito Voy a prepararme mi pancito Voy a ponerle un poquito Una de queso Y una de queso Y una de queso Y bueno mis amores vamos a llegar a la carga Temprano A trabajar A trabajar Mmmmm Porque Eh Como dicen Somos bonito Pero no rico Ay Ay santo dios Po 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 Hola Espero que hayan dormido muy bien Y la noche yo les dije Cuando llegamos Del Del baricentro Que dormiran rico Yo dormí muy bien gracias a dios Yo espero que ustedes también Hayan podido dormir bien Ahora me Es lo único que desayuno en la mañana No como más Nada durante el día Que es un error No pues lo debería Debería comerme alguna fruta Pero como me voy a trabajar Ya cuando salgo de ahí Son unas dos y pico del día Entonces ya Entonces ya es la hora Pues Ya es casi la hora de comida Bueno pues Para que no me vayan a hacer el hotel Déjame Y me hacen Mi cafecito allí Bueno ya estoy aquí con mi rico café mire Mi desayunito Esto es lo que desayuno Bueno ya estoy aquí con mi rico café mire Y Bien que rico el café Bien cremoso la máquina Ay Tengo los ojos rojos porque Me levanté Me metí a la ducha Corriendo Y Para que no me agarre el tiempo Pero ya Ahora Estoy aquí con mi desayuno Ahora Me voy a desayunar un poquito Cuando venga miren Tengo que recoger todo ese Reguero Porque como salí anoche Como salí anoche Pues Lo de la secadora Eh Mi hija me lo puso ahí Está El tendedero ahí puesto Con el deforme de ella y todo Entonces cuando venga Ay Porque vengo Porque yo me desayuno Aquí En mi En mi habitación Del maquillaje Entonces cuando venga voy a A A doblar A A organizar esa ropa Eh Yo me Me he hecho un sobrecito solo De De azúcar Porque Me gusta el café Antes Yo lo tomaba dulce Pero ya no Ya yo tomo el café Ya me acostumbré a tomar café matizadito Nada más Que se Que se le sienta Como quieran El saborcito Al café Pues nada Déjame desayunar Y Déjame desayunar Y Y ya cuando venga de De trabajar Pues Seguimos Porque en el trabajo No No me da tiempo A A grabarle nada Entonces cuando venga Pues seguimos Aquí en esto Porque también Tengo que aprovechar Porque este es el último mes Que voy a trabajar ¿Saben? Ahí Yo amanecí como Como un poco hinchada Pero no es que me duele Muela ni nada Es que yo soy así Como tengo esa alergia Siento que amanecí hinchada Y no es porque me acabo de levantar No Ay Dios mía Pues nada Seguimos Aquí voy más envuelta que una cebolla Miren Porque ya ha llegado el frito Bueno déjame apagar aquí Que ya llegó el ascensor Miren Y no vayas Y no vayas Y no vayas Y no vayas Voy a pasar la calle rápido Voy a pasar la calle rápido Ay Vamos ya Chica Ya le llegan a mi casa Y chicos también Hace un ratito Mi hija hizo un poquito de arroz blanco Porque mi marido había hecho alubias Hizo alubias ayer Y bueno, yo no comí ayer de las alubias Comí otra cosa Y hoy sí me voy a comer un poquito Miren chicas Aquí compré tres manzanas Y miren qué linda Estas tacitas navideñas Yo las compré para el uso Del uso de aquí Diario porque son bastante baratitas Miren, son a 1,65 euros En una tienda de esta de chino Yo me había comprado dos azules Se las voy a mostrar ahora, espérense Miren, yo me había comprado de estas dos azules Ya hace un tiempo Y me pasé ahorita Cuando salí de trabajar Me pasé por la tienda Y dije, voy a buscarme A ver si hay dos más O a ver si hay más Para el uso cotidiano de aquí en la casa Fuera de Navidad Porque son de estas sencillitas Y solo quedaban estas dos rosas Porque esa vez yo solo la compré azul Porque como ya tengo muchas cosas rosas Y... Pero no encontraba azul Me la compré azul esa vez Y ahora dije, dame llevarme estas dos rosas Que quedan Y con lo baratitas que son Miren, a 1,65 euros Aquí tengo mi banana O guineo maduro Para la comida Ahora voy a comer Y va a ver si más tarde Pues... Hago... Recogo allí la habitación Como les dije Que estaba... La ropa Cuando la saco mía de la secadora Les cuento Que llegué de trabajar Y al final no pude ponerme a doblar la ropa Porque hoy llegué a las dos y media Es bueno, estaba en el supermercado A las dos y media A las dos y media de la tarde Luego... A lo que subí a casa Calenté la comida Pues... Me hicieron casi a las tres Empecé a comer Y llegué muy cansada Porque hoy trabajé bastante, bastante Y llegué muy cansada Y... Además de eso El blog Está... Ya... Ya tiene como 15 minutos Entonces lo que voy a hacer es Que mañana le subiré Esa parte ya Comenzando, doblando Y recogiendo Lo que le dije que iba a hacer Cuando llegara de trabajar Porque ya aquí son Las siete y cuarenta y tres A las seis y media le subí el blog Ya... Algunas personas lo vieron Y me hicieron Su bonito comentario Y... El tiempo El momento épico Fue cuando yo estaba cantando Pero es que Yo a veces cuando estoy Haciendo la faena Estoy tan concentrada Haciendo la faena Que me pongo a cantar O a bailar O que sea Como para botar ese golpe De tantas cosas Pues mis amores Muchísimas gracias Por el apoyo Que me están dando A toda la persona Que me están dando Su apoyo Y gracias por... Por decirme esas cositas Para que lleguemos Para que lleguemos A más personas Compártelo con los amigos Con familiares Con los grupos Y me van a perdonar Que ya esta época Es de mi ronquera Pues... Un besote Y... Hasta mañana En el próximo video Si usted O si tú Y Dios No lo permite Chao